El jefe, el jefe, el jefe Hoy se pusieron las batas y se fueron a trabajar como cada día Hoy se pusieron sus batas, sus mascarillas baratas Sus guantes color del cielo, sus corazones para dar consuelo Hoy se han levantado temprano, con ánimo inmenso y pleno Con ganas de salvar vidas, todos juntos, unidos y unidas Así son los sanitarios, los médicos y enfermeras Los que limpian, los de la cocina Y aquellos que trabajan en las oficinas Salen de casa felices, pero también temerosos Son verdaderos profesionales, con corazones repletos de humanidades Hoy se pondrán de nuevo sus batas y sus mascarillas baratas Sus botas improvisadas, pero sus almas ilusionadas Así son los sanitarios, los médicos y enfermeras Los que limpian, los de la cocina Y aquellos que trabajan en las oficinas Así son los sanitarios, los médicos y enfermeras Los que limpian, los que limpian, los de la cocina Y aquellos que trabajan en las oficinas Hoy, el coronavirus les espera Muchas gracias